Carlos Fernando Galán podría ganar la alcaldía de Bogotá en primera vuelta, según encuesta. Según la encuesta más reciente, Gustavo Bolívar ocupa el segundo lugar en las preferencias. Sin embargo, situación podría cambiar en las próximas semanas. De acuerdo con la más reciente encuesta, Carlos Fernando Galán, representante del nuevo liberalismo, lidera actualmente la intención de voto en los capitalinos, lo que lo coloca en el primer lugar de la carrera electoral programada para el 29 de octubre. Sin embargo, la sorpresa radica en que está a tres puntos porcentuales de que gane en primera vuelta. El último tracking, RCN realizado en alianza con la consultora Gat3, arrojó varios detalles en la carrera por la alcaldía de Bogotá. Reveló que en una hipotética segunda vuelta entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, los resultados reflejan una clara ventaja para Galán. En septiembre, Galán lideraba la encuesta con un sólido 53,1% de intención de voto, mientras que Bolívar obtenía un 19%. En ese momento, el voto en blanco se situaba en un 15,4%, él no votaría en un 9,4% y él no sabe no responde en un 3,1%. Sin embargo, el escenario cambió significativamente en octubre, ya que Galán aumentó su respaldo a un destacado 57,9%, mientras que Bolívar ha mantenido un 15,9%. El voto en blanco disminuyó a 11,8%, él no votaría a 8,3% y él no sabe no responde al 6,2%. Estos resultados sugieren un crecimiento sostenido de Galán y un apoyo que lo coloca en el borde de la victoria en primera vuelta. Carlos Fernando Galán lidera la contienda con un sólido 37,2% de apoyo. Esto representa un aumento notable en comparación con septiembre, cuando su respaldo era de 32,4%, lo que implica un incremento de aproximadamente el 5% en su popularidad. En el segundo lugar de la contienda se encuentra Gustavo Bolívar, miembro de la coalición del pacto histórico, que ha experimentado un aumento significativo en su intención de voto desde septiembre. Los resultados muestran que pasó del 18,2% al 24,5% en octubre. Este aumento muestra que Bolívar está ganando terreno y se ha convertido en un competidor fuerte en la carrera por la alcaldía de Bogotá. Detrás de los dos líderes principales se encuentra a otros candidatos que también buscan la alcaldía de Bogotá. Juan Daniel Oviedo es director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani, se ubica en un tercer lugar con un 18,3%. Diego Molano sigue con un 4,7% y Rodrigo Lara con un 4,2%. Aunque estos candidatos enfrentan un desafío considerable para alcanzar a los líderes, la dinámica de la carrera sigue siendo fluida y su desempeño podría cambiar en las próximas semanas. La posibilidad de que Carlos Fernando Galán gane la alcaldía en primera vuelta representa un cambio significativo en la política local. Si bien la historia de Bogotá ha estado marcada por elecciones que se decidieron en segunda vuelta, el actual respaldo al expresrepresentante del nuevo liberalismo sugiere que los votantes podrían estar buscando un cambio rápido y efectivo en la administración de la ciudad. ¿Cómo puede un candidato ganar en primera vuelta? En un giro importante para la política de Bogotá, el gobierno promulgó un acto legislativo que introduce cambios significativos en la elección del alcalde mayor de la ciudad. A partir del año 2023, el mandatario distrital podrá ser elegido en primera vuelta y se obtiene el 40% de los votos, siempre y cuando supere al segundo candidato más votado por un margen de 10 puntos porcentuales. Esta modificación constitucional representa un hito en el proceso electoral de Bogotá, ya que anteriormente se requería una segunda vuelta para elegir al alcalde sin importar los resultados de la primera vuelta. Ahora se busca agilizar el proceso y permitir que un candidato pueda ganar en primera vuelta, si logra un respaldo significativo de los ciudadanos.